Yo creo que el nuevo gobierno ha dado una serie de medidas y de pasos para indicar por dónde van a ir los tiros. Las medidas son importantes y yo creo que ahora queda confiar un poco en el desarrollo de los mismos. Todos los anuncios que están dando son positivos. Los inversores internacionales están aceptando de una forma muy positiva todas estas medidas. Nosotros hemos notado cómo hay un mayor flujo de inversiones y de inversionistas extranjeros que están viendo a Perú. Volvemos a estar en el radar y están muy atentos a qué es lo que va a pasar en los próximos días, semanas. El estudio que se hizo hace un año por la Universidad del Pacífico para Fin, donde se cuantificaba un poco la brecha de infraestructura, estimaba que hay unas necesidades de 160 mil millones de dólares prácticamente en todos los sectores. Estás hablando de saneamiento, conectividad, transporte. Transportes, comunicaciones, hospitales. Así es. Necesitamos prácticamente de todo. Y todo lo que necesitamos en gran parte puede ser concesionado o puede ser financiado a través de la modalidad de asociaciones público-privadas, las famosas APPs. ¿Qué interés tienen todos los grandes constructores de las grandes empresas multinacionales? Pues venir aquí a ayudarnos a hacer carreteras, represas de agua, hospitales, construir, gestionar, etcétera, etcétera. Y yo creo que el enfoque del gobierno es bueno porque todo aquello que pueda ser realizado por terceros y concesionado es dinero del presupuesto que no gastamos y que ese dinero se puede dedicar para aquellas obras de infraestructura que no tienen un componente económico de rentabilidad, como son ciertas escuelas, prisiones, comisarías de policías, otro tipo de hospitales, etcétera. La gente está confiando en el nuevo gobierno, en el sentido que creen que apuestan por ellos, en el sentido que creen que van a hacer bien las cosas. A esto se nos une el factor económico de otros países y de otros entornos en Europa y en el resto del mundo, donde quizá la economía está todavía más deprimida o hay más incertidumbre. Esto hace que los mercados en la actualidad gocen de una liquidez financiera bastante buena. El problema de la bancabilidad y de conseguir dinero ahora es un problema menor. Tenemos proyectos y tenemos tipos de intereses tremendamente bajos en Europa, vemos un gran potencial de crecimiento en América Latina, la gente ve seguridad y estabilidad y que más o menos existe una cierta planificación y dicen pues es el momento de ir a invertir en este país. Gracias. Gracias.